La mudanza tiene que ver con las casas fisuradas de Ingeniero Guay. La comuna va a construir un nuevo barrio para 40 familias afectadas que han decidido mudarse del sector portuario. Desde el año pasado tomamos intervención en la problemática que eran las casas fisuradas en Ingeniero Guay. A la fecha nosotros llevamos repagadas más de 50 casas con una inversión aproximada de los 2 millones y medio de pesos. Lógicamente que esto no era una solución determinada, pero de las distintas reuniones que ha tenido el Ingeniero Valerio con la gente allá en Ingeniero Guay, muchos de los vecinos realmente han tomado la decisión sobre un 47 familias que quieren irse de ahí, tomar la decisión de que no quieren vivir en Ingeniero Guay. En base a esto se hizo todo un proyecto importante que va a ser presentado en lo inmediato para hacer un plan federal, lógicamente que vamos a empezar a llamar más o menos entre 10 o 15 familias para comenzar esta situación. Ya tenemos un modelo de casa, lógicamente que hay que evaluar en la casa donde ellos viven y en la casa donde quieren estar. Entonces nosotros ya tenemos algunos modelos como para poder presentar ya como plan federal, pero que quede bien claro, nosotros no queremos que la ciudad de Ingeniero Guay pase a ser un problema, sino simplemente es que la gente no quiere vivir más ahí, desea trasladarse porque la situación se agrava y las casas existentes, lo que vamos a hacer ahora, las vamos a sellar en el caso que se vayan y después haremos casas nuevas nuevamente con las plataformas que corresponde y dejar la ciudad como corresponde. Lo que pasa es que lamentablemente hay muchos ciudadanos que se quieren ir. ¿Y ese terreno, el de la casa agrietada, pasaría a formar parte de la municipalidad? Exactamente, pasaría a ser y se van a construir nuevas casas, no es que se va a demoler o va a quedar eso en un olvido. La intención es, desde el planeamiento urbano, mantener a Ingeniero Guay en las mismas condiciones en las que está, o mejor, obviamente. Y el sector donde se va a mudar esta gente, ¿dónde va a ser? Es en Villa Rosas, en el predio grande que tenemos, que es un predio municipal, que está en áreas en México y Estados Unidos, en ese predio. ¿Las casas que han arreglado, y usted dijo recién que se gastó mucho dinero, ¿se han vuelto a romper la mayoría? Lamentablemente no podemos ir en contra de la naturaleza, se han hecho, ha habido casas que se han hecho reparaciones hasta un costo muy elevado, que realmente el piso sigue trabajando y ante eso nosotros no podemos hacer nada. O sea, algunas casas quedaron muy bien y otras casas volvieron, volvió a trabajar el piso y empezaron a tener una nueva fisuridad. Tenemos una ingeniera que está permanentemente trabajando, va a las visitas de la casa y va mirando cuál es la situación. Pero lamentablemente nos está pasando que el piso sigue trabajando y ante eso no podemos hacer nada. Me acordé recién, ¿la obra de la peatonal está paralizada porque hay un problema con el tema del pavimento articulado? ¿Estás en tema? No, no, no. ¿Está dentro de los tiempos? No, no, no. El tema del articulado preferentemente se trató de buscar una óptima terminación. Ajá. ¿El tema prolijo? Exactamente. Se está trabajando mucho en eso, pero se está trabajando actualmente en el aro de Drago. Están llegando todas las luminarias, que eso es lo que queríamos colocar, ya que la parte de mobiliario, o sea, no está faltando los... Pero la empresa está a punto de entregarle todas esas cosas como para poder ir, pero va, como lo dije anteriormente, va en tiempo y forma. ¿Cuánto tiempo de obra todavía falta en ese lugar, en esas dos cuadras? En esas dos cuadras le estará faltando 20 días, no más que eso. Nada más, sí, sí, sí. Ah, sí. Le queda la otra parte, ¿no? La etapa 2. La etapa 2. La etapa 2, pero... Al abrir al público. Exactamente, la intención es inmediatamente, una vez que ya vengan las columnas y la parte de mobiliario, nosotros la estaríamos habilitando.